Y nuevos allanamientos se ejecutaron en la capital venezolana al inicio de esta semana. Funcionarios de la Policía Anticorrupción adscritos al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional realizaron varios allanamientos en varios inmuebles de la Gran Caracas. Según el medio digital La Tabla, las acciones de la Policía Nacional Anticorrupción tenían como objetivo buscar al empresario Miguel Mendoza Maldonado, quien según indicaron los uniformados, forma parte de una estructura logística y financiera cercana a las cabezas de la trama de corrupción develada por el régimen venezolano desde el mes de marzo. Durante este fin de semana pasado y el inicio de esta semana, varios inmuebles fueron visitados en Las Mercedes, La Castellana y la Avenida La Salle en Caracas. Mendoza Maldonado estaría vinculado a través de High Lift Investment Corp, compañía inscrita en 2014 en Panamá con Jesús Méndez, alias El Gordo. Otro nombre que aparece en la lista es el de Blanca Mendoza Maldonado, quien presuntamente podría tratarse de una tercera persona de interés en este esquema de corrupción. Y un duro golpe para la banda del Tren de Aragua se ha dado a las autoridades de Chile y es que unidades de la Policía de Investigaciones arrestaron en el marco de una investigación impulsada en la región sectentrional de Tarapaca a miembros del Tren de Aragua, una organización criminal nacida en Venezuela. Según un comunicado, ocho de los detenidos son de nacionalidad venezolana, dos dominicanos y un colombiano. Once fueron el total de detenidos en diversos allanamientos realizados en la ciudad de Coquimbo y Santiago, en la capital chilena. Los agentes de la Policía de Investigación incautaron más de 170 kilos de drogas, en su mayoría cannabis y cocaína, junto con dinero en efectivo, vehículos, entre ellos un autobús que hacía de correo de la droga. La intención, según explicaron voceros de la PDI, es desarticular por completo las células que pertenecen al grupo del Tren de Aragua, la banda criminal ahora conocida en toda Latinoamérica, que se formó en la prisión de Tocorón, con el chantaje a internos como primer negocio. Tras consolidarse, los cabecillas de la banda diseñaron una estructura jerárquica alrededor de los líderes en el centro penitenciario que replicó en el exterior. Muchos de sus integrantes son víctimas de la misma organización, personas incorporadas tras ser obligadas a pagar una cuota periódica, las llamadas vacunas, para mantener su negocio o su integridad física. La semana pasada, en la ciudad chilena de Arica, fronteriza con Perú y Bolivia, fue detenida Yonaharri Jacqueline Navarro, alias La China, una de las supuestas cabecillas de la estructura internacional del Tren de Aragua. En Carabobo, gremios profesionales y también juristas exigieron al régimen de Nicolás Maduro un anuncio del aumento salarial. Aseguran que solicitarán al Tribunal Supremo de Justicia la nulidad del decreto del pasado 1 de mayo. El espacio de unidad gremial Carabobo va a plantearle al Comando Nacional de Conflicto la necesidad cierta de que se haga un acto de nulidad del decreto presidencial. ¿En el marco de qué? En el marco de que el decreto, tal como está establecido, no toca ningún aspecto que tenga que ver con el aumento salarial, sino que por el contrario utiliza figuras de bonificaciones que no tienen ninguna incidencia sobre la materia salarial. Y nosotros creemos y estamos convencidos de que no solamente es violatorio de la Constitución, porque cuando nosotros estamos reclamando en la calle, como lo hemos hecho, la aplicación del artículo 91 como condición mínima para establecer un salario mínimo, el Ejecutivo, el Gobierno, pues hace caso omiso a esto. Y al introducir la idea de las bonificaciones, pues nosotros consideramos que eso lo hace de hecho nulo, de toda nulidad, porque desconoce la Constitución, que es la que nosotros hemos venido invocando como la condición necesaria y suficiente para que el trabajador del país, de manera formal e informal, pues tenga un salario digno. Bienvenidas las bonificaciones. Lo que hay que exigir es que además de esas dos bonificaciones, se fije el salario mínimo. Y se fije el salario mínimo de acuerdo con los parámetros establecidos en la Constitución Nacional, en la Ley Orgánica del Trabajo y en los convenios suscritos por nuestro país, sobre todo con lo IT relativo al Convenio 26 y a la Recomendación 135. Pero las bonificaciones no son malas en per se. La forma como se establece esa bonificación, ahí es donde está el problema. No se puede aceptar y no tiene ninguna lógica que exista mayor entrada por bonificaciones y menor entrada por salario. Y el plan de paz de Petro está cada vez más lejano a pesar de sus esfuerzos por llevar adelante las negociaciones. Los cuestionamientos se siguen sumando. En esta oportunidad, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, afirmó que las disidencias de la FARC se burlan del anhelo de paz de los colombianos. Yasmín Velasco, desde Bogotá, nos trae el reporte. Gracias, Karen. Cada vez más son las voces que se unen en contra de lo que ha hecho la disidencia de la FARC tras la muerte de los cuatro niños en Putumayo. En esta oportunidad es el defensor del pueblo, Carlos Camargo, quien dice que esta disidencia de la FARC se ha burlado del anhelo de paz de los colombianos, por lo que piensa que el presidente Petro debe ser más mano firme con respecto a esta organización guerrillera y a otras que hasta ahora no han cumplido con la mesa de negociación y cristalizar el anhelado y ambicioso plan de paz. Esto por una parte. Por la otra, en entrevista exclusiva con un canal de televisión, aquí el presidente Petro nuevamente enfiló las baterías contra la prensa. Dice que la prensa no es pluralista ni mucho menos libre y que obedece a los designios de los dueños de medios de comunicación social. En esta oportunidad fue un poco más allá y dijo que aquellos periodistas que no están alineados con esta línea editorial son sacados por lo que planteó la creación de espacios para tener una libertad real. Así están las cosas en Colombia. Pero también es importante decir que el presidente prácticamente dijo yo no fui con relación al tuit que sacó la semana pasada y que causó estupor a nivel mundial, como fue la supuesta ubicación de los cuatro niños perdidos en la selva. Por cierto que a esta búsqueda se han sumado indígenas, como ya lo hemos dicho, ya son más de 150 personas los que buscan a estos niños y el ICBF, en el que está en la mira el presidente, dice que aparecerán en las próximas horas. Así las cosas. Volvemos contigo, Karen, a los estudios. Gracias, Yasmín. Estaremos bien pendientes del tema Colombia porque nuevamente el presidente colombiano ha sido analizado a nivel de opinión pública y esto, por supuesto, lo tiene en detalle en la página de casa de btv.online. Cambiamos de tema. Según un informe publicado este martes, solo en el primer trimestre del 2023, más de 20.000 migrantes de nacionalidad venezolanas llegaron a España en la búsqueda de protección. Las principales nacionalidades de los inmigrantes registrados entre enero y marzo fueron la colombiana con 44.000 llegadas a España, la marroquí con 23.200 y la venezolana con 21.500, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Países como Perú llegaron al registrarse 18.800 llegadas y Honduras con 10.100 más que Argentina, con 8.600 personas que llegaron al país europeo. Siguen en la lista el incremento de extranjero que compensó además la reducción de residentes con nacionalidad española, con lo que el conjunto de la población aumentó en 136.916 personas, el 1.4 o el 1.24%, hasta situarse en 48.196.693 habitantes, su máximo histórico. Al menos 6.500 venezolanos solicitaron asilo en los países de la Unión Europea durante marzo del 2023. La cifra representa un alza y se sitúa en niveles cercanos al máximo histórico. España es el principal destino de quienes llegan a Europa procedentes de estos tres países latinoamericanos. El 98% de los venezolanos que solicitó asilo pidió quedarse en este país. En 2022, los países de la Unión Europea otorgaron estatus de protección a 384.245 solicitantes de asilo, 40% más que en 2021. Con esto nos vamos a la pausa. Al regreso, revisaremos las notas del mundo.